A las 11 de la mañana está prevista la ceremonia de apertura y posteriormente darán comienzo a los primeros encuentros... ...que enfrentarían a las selecciones de Inglaterra A e Irlanda por un lado... ...mientras que en la otra pista estarían los conjuntos de Estepona A e Inglaterra B. La jornada de mañana se cerrará con el Suecia-Argentina y Melilla-Estepona B... ...todo ello en categoría masculina. El turno de las chicas llega a partir de las 4 de la tarde con el choque inaugural... ...entre la pareja inglesa y la representante del Club Eliguerón. El sábado el cuadro masculino comienza a las 10 de la mañana y el femenino lo hará a partir de la 1 del mediodía. Por la tarde se empezarían a jugar los cruces. Para la mañana del domingo están previstas las finales. En esta tercera edición del Torneo Internacional de Padel, Ciudad de Estepona... ...se podrán ver en la pista los actuales campeones del Tour británico... ...así como al actual número 1 de Inglaterra, además de varias jóvenes promesas de este deporte. Esta competición se disputa en las instalaciones del Club Padding Sport... ...que está ubicado en la subida del Polígono Industrial de Estepona.